Bueno, hace un rato les comentaba que el Manchester United se consagró campeón de la FA Cup y Jonathan Fabián estuvo en el estadio presenciando ese momento. Espectacular. Jonathan, contanos un poquito qué está pasando allá en Reino Unido. Vos estás en un lugar que es hermoso, por supuesto. Y el fútbol, la pasión, y hay un campeón. Hay un campeón. Bueno, muy buenas tardes allá, acá también, porque por suerte estamos en buen clima. Les cuento María Paz y Matías que, como ven, en la ventana todavía no ha anochecido. En Londres, y esto es algo inédito, porque Londres es una ciudad que anochece temprano, pero como está entrando ya el veranito, son las 21.26 acá en Londres, y todavía tenemos un poquito de luz porque fue un día soleado, tan soleado y más soleado para el Manchester United que se llevó el torneo más tradicional, no solo de Inglaterra, sino del mundo, porque es el primer torneo de fútbol de la historia, la FA Cup, el torneo más antiguo que enfrentó nada más y nada menos que al Clásico de Manchester. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Porque el Manchester United, más allá que es un equipo con más historia, uno dice el Manchester United, si haces análisis de historia es mejor a nivel logros, pero en los últimos años el City dio vuelta esa secuencia. Es cierto lo que decís, aparte el último campeón de la FA Cup fue el City ganándole en la final al Manchester United, pero bueno, clásico es clásico, se dice en el fútbol, y aparte es verdad que tenía un favoritismo más en Manchester City, pero había como, no sé si fue tan sorpresa porque también había mucho aire de que el Manchester United se preparaba para estos partidos, le fue bien contra el Liverpool en esta FA Cup, que era uno de los mejores de la liga, le ganó al Liverpool, ahora venció al Manchester City, pero además salvaba el año porque no entró a ninguna de las copas de Europa, entonces claro. Y el City era campeón aparte, venía ese campeón. Y el City es el campeón de la Premier. Exacto. ¿Jugó la otra vez consecutiva? ¿Jugó la otra vez consecutiva? Tenía mucho para ganar el City, sí. Tenemos jugadores de la escaloneta en ambos equipos, imagino que Julián Álvarez se habrá lamentado por ese gol que no puede meter en el segundo tiempo del encuentro, pero bueno, Garnacho tuvo un muy buen partido, fue uno de los favoritos, de hecho, del encuentro. Bueno, sí, Julián Álvarez no entró desde el inicio y estuvo en el segundo tiempo porque cuando iba perdiendo 2 a 0, obviamente Guardiola atacó con los mejores jugadores que tenía en el banco y uno de ellos era Julián Álvarez. Pero claro, el partido empezó en el primer tiempo y el que se lució, hizo lo que quiso por derecha y por el centro, fue nada más y nada menos que Garnacho. Y hay otro argentino que también se lució, María, que es Lisandro Martínez. El defensor argentino realmente fue prácticamente el as del equipo en la defensa, del equipo de Erick Teck. Muy aplaudido, me asombró. Argentino, argentino le cantaban. Sí, sí, sí. Y muchas remeras de Lisandro Martínez en el estadio. Es que sabés que además de que es un gran jugador y jugó un gran partido el día de hoy, también es muy importante para el equipo, Lisandro. Él tiene mucho peso, puede hablar con los chicos. De hecho, bueno, en un momento del festejo del gol de Garnacho, se ve cómo lo lleva para el otro lado, porque Garnacho había empezado a festejar en el lado de la hinchada del City. Y tiene mucho peso para los jugadores y también para la hinchada del United. Es tal cual, como vos lo decís, porque es uno de los líderes dentro del campo de juego y del plantel, porque se le nota también como estado de ánimo. Es verdad, es lo que vos dijiste. Bueno, no tengo mucho para agregar, pero es así. Es uno de los hombres referentes de este plantel y en un plantel que tiene jugadores como McTomin, Barane, bueno, tiene el arquero Nana, que es muy bueno. Tiene jugadores también más antiguos como Marcus Rashford, pero dentro de ese plantel, las palabras de Lisandro Martínez son de un referente. Tan así que pasó lo que vos dijiste, que medio como que organiza el festejo. Además, un festejo con Garnacho, que Garnacho hizo el gol, aprovechando un error de Rodrigo, uno de los mejores jugadores de la temporada, y después participó en la segunda jugada del gol, porque fue un momento que la hinchada del Manchester United, hablaba con hinchas del Manchester United, que hacía tanto que no veían jugar un partido tan decisivo, un primer tiempo así y con esa efectividad. Porque no es que lo pasó por encima, pero fue parejo, pero tuvo mucha efectividad y se mostraba un equipo con un ánimo mucho más fuerte en el tema de personalidad que el Manchester City. Hablando de Garnacho, que tanto lo estamos mencionando, ¿puede ser que te cruzaste con la familia? Wow. Bueno, entre todas las imágenes que estamos viendo en este momento de mi travesía en Wembley casi sin dormir, les cuento porque tuve dos días de aeropuerto, llegué, dejé las cosas y me fui a Wembley. Casi que me dormía en el underground, pero entre todas esas cosas lo que me despertó... Fue cruzarte con la familia. ¿Cómo reconociste a la familia de Garnacho, Jonah? Porque tampoco es la familia de Messi, que es tan conocida, ¿no? ¿Cómo decís a la familia de Garnacho? ¿Sabés lo que pasó, Mati? Escuchá, salgo, estoy saliendo del estadio una hora y media después, bajo el sol, termino de hacer unas cosas, y voy saliendo. Y digo, che, muchas remeras de Garnacho, la verdad que sí, golo. Y entonces estoy filmando, y estoy filmando, y mejor lo vamos a ver, se los presento a este informe. A ver, vamos. Todos con la remera, ¿de quién? De Garnacho. ¿Y acá? ¿Quién es usted? La abuela. Listo. No tengo mucho más que decir. Un beso grande. ¿Qué le dio al nieto recién en la cancha? ¿Qué le dije? Sí. Yo, que lo felicito, me dio un abrazo grande, me dijo, dame la bandera, abuela. Bueno, por eso se quedó sin nada. Ahí está la madre. Ahí está la madre. Ahí está la madre. Ahí está, un segundo. Es de Argentina. Bueno. Un beso a los tíos, a todos. Un beso a toda mi familia allá. Qué genio el nene, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte con un gol. Sí. Pero no solo fue el que hizo el gol, sino fue una de las figuras de toda la campaña campeón del FA Cup. Sí, de la FA Cup jóvenes, sí. ¿Cuándo llegaron? Nosotros ayer. Estamos vivimos aquí. Ah, ¿y hace cuánto que...? Llegamos ayer a la final de... Genial. ¿Cuántos son? Porque vi varios con René Garnacho. Muchos, muchísimos. Somos amigos y familia también. Bueno, los felicito. Gracias. Un beso. Ahí está. No era casualidad, ¿eh? No era casualidad. Bueno, acá saludás. Linda nota, muy espontánea. La familia de Garnacho no es argentina, ¿no? ¿Cómo es la distribución familia? Porque hablaban español. Bueno, sí. Patricia, la mamá, es nacida en Argentina. Pero bueno, tienen parte de arraigo en España. Por eso el asento español. Se fueron muy pequeños a España. Y sí, había muchos amigos españoles. Y bueno, de hecho, Garnacho tuvo la oportunidad de jugar para la selección española. ¿En Nación España? Exactamente. En Nación España. Bueno, de hecho, lo escuchás hablar y tiene acento español, claro. Exactamente. Y la abuela es la más argentina de todas, de alguna manera. La abuela se notaba más argentina. Pero después la madre se notaba con el acento español. Y cuando la voy a saludar, la voy a saludar, me da dos besos como los españoles. Ah, sí, igual, ya está. Bueno, muy buen laburo, Jona. Muchas gracias, Jona. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, esto de lo que le decía Garnacho fue casualidad cuando yo estaba filmando otras cosas. Y digo, tanta gente con la remera de Garnacho. Entonces, corto y digo, ¿ustedes son la familia de Garnacho? Justo, justo, vio el momento y excelente material nos presentaste. Muchas gracias. Vieron que a veces uno se equivoca y a veces otro acierta. Estás en el lugar indicado, en el momento indicado con la figura de la final de la FA Cup. Exactamente, tenías que estar ahí. Bueno, chicos, la verdad que para cerrarles, les quiero decir que fue un partido muy lindo. Y en Londres salió el sol, que llegar a Londres, yo viví en Londres, y llegar a Londres, llegar en Londres y tener el sol que tuvimos hoy fue realmente un lujo. Y por eso, un lujo que lo pudimos ver en Canal 26. Un espectáculo. Muchas gracias, Jonathan.